Don Luisito por aquí por aquí por acá todo mundo busca porque viene a buscar un coco loco mire y están los cocos locos Don Luisito los ha probado como que si los va a probar hasta ahora creo no 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 estamos hablando del coco loco ahorita el coco loco si nada más que cuando usted toma este coco usted se pone loco si está dispuesto vamos a entrarle entonces allí al coco loco mire aquí estamos en donde el amigo vamos a ver si podemos ver acá el amigo que dice el amigo del coco loco si estamos ahorita no importa la cosa que estamos desordenados ahorita jaja está desordenado está desordenado dice no hay no hay no hay coco entonces venga tráiganlo venga está desordenado ahorita no me tomaron coco entonces cuando Luisito es que traje este señor a tomar coco loco quiero que me le sirva un coco fresco este señor si al amigo va chica es que tiene por acá también alguna que otra prenda de vestir Don Luisito mire como quiere el coco quiere un coco normal tranquilo o lo quiere bien loco ah helado helado jajaja vamos a ver entonces como sale Don Luisito no pues prepárese porque aquí vamos a ver los coquitos también heladitos Don Luisito mire tiene que tomárselo tranquilo se lo tiene que tomar con su pajillita ahí ra traguito verdad aquí va si correcto tiene que sentarse tranquilo no porque si no pues que no siz jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos a ver vamos a ver te lo vamos a poner de todo ahorita vamos a ver, vamos a ver y si no sabes beber, te vas a poner bien sobado mira Donito, venga, venga mire como es la cosa le vamos a echar quimiti ahí va vamos a echar quimiti ahí está, un trago ahora le echamos chilito ah, pero el chilito no le gusta a Luisito no, pero poquito, poquito ahora le vamos a echar limoncito le echamos de todo ahorita limoncito, ojalá es buen poquito que le echamos, vamos a ver es que después le arde la encía no, ahorita le echamos de todo mire ahora pimientita ahí, algo así, no sé chilín, qué sé yo el caso es que ahí está ya tajín en polvo ajá, ajá, tajín en polvo, correcto, correcto le hacemos otro jefe, le hacemos otro sin chile no, déle, déle le dejamos unos sin chile unos sin chile, quiere unos sin chile no, no, ya dijo que lo quiere aventar vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, y póngale la pajilla ahí para que no le vaya a poner ahí dígame cómo cómo lo está sintiendo bueno 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 dice ah dios santo le ha caído de maravilla don Luisito le hizo una sola venía con sequía venía con sequía ese es el mero coco loco, mire ah qué le pareció no, si no me quiere ni contestar lo está disfrutando lo está disfrutando lo está disfrutando haceme el mío hermano porque quiero yo no me voy a ir con las ganas de sí, sí, sí voy a probar el mío a ver qué onda así lo vamos a darle, lo vamos a más fuerte más fuerte ahí está ahí está vamos a ver mire así se prepara ese trago es gifiti algo saludable que utilizan los hermanos garifunas y el chilito para que agarre un poco de cuerpo de sabor limoncito voy a echar tajín tajín oiga bien oiga mi chelada oiga, oiga, ya le pegó no, no, ya está arriba ya está acá los hombres vayan este es el suyo sí, sí Isa hey hermano, mucho gusto Isa, vení papá que vamos porque voy a probar el coco loco ahorita hay que andar con usted Isa sí, sí, sí quizás te vas a aventar un coco loco vos también claro que sí y la pajilla hermano yo no quiero ir con la pajilla porque mire este coco loco la verdad que le cambia el saborcito no es mucho no es mucho no es mucho eso es solo un toquecito nada más un toquecito un toquecito se siente ahí la parte del gifiti es amargo el gifiti pero aquí en este caso casi no se siente porque el agua neutraliza todo el chilito el chilito el chilito si si se siente se siente ya ya sentí el chilito ya sentí el chilito ahí bueno los mexicanos que no van a tomar mal esa palabra va porque allá el chile es otra vaina o en otros lados aquí está el de Domingo aquí está el de Isa Isa vas a probar el vamos a ver claro claro dale dale ya está listo ahí ya está listo también Coco Loco Coco Loco lo encuentra aquí frente al Atexaco salida de Zabá primera entrada a Tocoa viniendo de Zabá vamos a ver Isa dime cómo cómo lo sientes como es el sabor diferente el sabor que pica si, pica se le siente un poco menos el agua coco se le siente algo mas pero veo bien bien sabroso como que le bato un poco más de helado verdad Si, digo yo, es que el hielo ya no es hielo ahí, pero más heladito creo que todavía es mucho mejor, y que tal, te lo vas a cavar o... Claro que sí, me lo voy a cavar, es que te veo ahí como que ya lo quiero. No, 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 me lo voy a cavar, me lo voy a cavar ya. Dormita, ¿Vas a probar el coco loco? Está bien. ¿Tiene un poquito de alcohol? No. No, o sea, a ella no le gusta con así. Bueno, tomáselo así entonces. ¿Está muy grasísimo? Sí, normal. Bueno, hemos probado el coco loco don Luisito, y si al rato estamos más locos de lo que ya somos, ya sabemos por qué. ¿Verdad? Sí hombre. Ahora el chinito nos va a caer mucho más sabroso. Sí hombre. ¿Verdad que sí? Sí hombre. ¿Y que quedó con frío o qué? ¿Quedó con frío? Lo veo con... Bueno, cuando se quiera tomar un coco loco ya sabes, ¿verdad? Está en la esquina de él. Hermanito. Patrón, ahí estamos, ya sabes. Correcto, correcto. Coco loco. Solo hay uno en Tocoba. Solo hay uno. Y es este. Y el original. Es el original, sí. Lo conocimos allá en el Boulevard. Juan Ramón Salgado. Salud para Zonaguera Colón. Ajá, ajá. Salud para Zonaguera Colón. ¿Qué pedo se ha parecido? Jajaja. Aquí encontrándose los amigos, miren. Salud hasta Zonaguera allá, la familia Martínez. Eso. Ahí está, ahí está. Sí, sí. A toda la raza, ¿verdad? A todos. A todos. A todos. Ok, ok. Bueno. Ahora, después de haber disfrutado, vamos a... Ah, correcto, correcto. Tres más. Tres más. Tres más, ¿verdad? Sí. Tres más, ¿verdad? Tres más, ¿verdad? Tres más, ¿verdad? Tres más, ¿verdad? Eso es lo bonito de hacer amigos, miren. Aquí pasamos por los amigos, los detenemos con confianza. Y hacemos una... Hacemos por acá un desorden, un rebanes. Y hoy, pues, con Don Luisito por acá que nos acompañó. En la visita al Coco Loco. Don Luisito, ¡buena vida! Un bocadito. Un bocadito. Un bocadito. Un bocadito. ¿Dulce? ¿Cómo está, Dulce? Ahí está. Este es un trago en vivo. ¿Cuánto está costando ese trago, hermano? 20 pesos. 20 lempiritas. Correcto. Este es para unos clientes que traigo aquí. Ah! Miren, miren. Miren. Bueno, ya como ahora, como en estos días ya nos tomamos un poco o una parte del trago en el Coco Loco. Otro día nos vamos a venir a probar el Vipity directamente así puro. Sí, puro. Para que a ver qué reacción va. A ver si en realidad... No se siente. ¿No se siente? No se siente. Bueno. ¿Mazandía? ¿Mazandía? Bueno. Ahí está. Canteámonos a Kea, entonces ya para respirarnos. Bailemos con el Tuco. Bailemos con el Aso. A ver cómo es. Bailemos. Bailemos con el Tuco. Bailemos con el Aso. Bailemos con el Tuca, 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 Tuca. Bailemos con el Tuca. Bailemos con el Tuca. Bailemos con el Tuca. Bailemos con el Tuca. Mamá. Uco. La verdad es que es bonito tener este contacto con un sabor de lo muy natural, que es el coco. Y por acá estoy disfrutando de una sandía rica. Cortesía que hace el amigo en el Coco Loco. aquí mire usted en un ambiente muy bonito de tránsito algo diferente una agüita de coco pasantilla un gifiti todo eso ya lo sabes el gordito a 504 por acá incursionando con Luisito el hombre es el tucanazo desde Puerto Lempida hay un gifito hola amiga ¿cómo está? ¿y quién le han pedido? yo colé, 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 colé mamá no quiere que yo colé ¿y qué es lo que anda ahí en la bolsa? son las tortillas y el quesito para comer más tarde ¿qué anda ahí Donedito? ¿qué anda en esa bolsa? tres tapones sí vamos a ver ¿los pagó? sí ok Donedito entonces vamos a comer arrocito chino ahorita sí más mamá entonces pues démosle pues mijo ¡arre! ¡ay! ¡ay!